Buen día, ayer al final el viento no cesó, eran las 2 de la tarde cuando estábamos filmando el otro video y después bueno, el viento siguió soplando, eran las 5, eran las 6 y luego seguíamos acá así que tuvimos que tirar la carpa atrás de Gauchito Gil, San Espedito y Difunta Correa cuando no hay mucho para hacer, la siesta siempre es un buen complemento bueno, ya estamos desarmando todo, son las 8 de la mañana, el sol ya está levantando en el este nosotros vamos hacia el noroeste, hacia allá va la ruta, así que esperemos que nos acompañe y si todo va bien, ya hoy estamos llegando a Abrapampa, a unos 70 kilómetros de La Quiaca Cualquiera, bueno y si no, si todo va mal, llegaremos a 3 cruces que es solamente a 30, 25 o 30 de acá Abrapampa, Abrapampa, muy bien, Abrapampa ahí está, con este viento, Abrapampa bueno, desarmamos la carpa y nos vamos a... Abrapampa muy bien un saludo 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 un saludo